Comenzamos con la profesora Verónica Rabadán, directora del Instituto Río Paraná. El tema, la Expo de Microemprendimientos. ¿Cómo estás, Rosana? Bueno, en esta oportunidad, un año más de nuestros microemprendimientos y en esta oportunidad agregando una característica más, que son las tradiciones argentinas. Aprovechando que se están realizando este día 10 de noviembre, hemos dado otra consigna más a nuestros alumnos, que fue la averiguación, la información acerca de una provincia determinada y a partir de las características de esa provincia, tenían que armar sus microemprendimientos. Estamos mostrando exclusivamente lo que ocurrió a la mañana, el nivel secundario. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, realmente, como vos lo dijiste, están observando ahora imágenes del nivel secundario, donde lo más importante y lo más lindo en esta oportunidad fue el hecho de que los chicos buscaron información acerca de provincias de la Argentina y eso permitió no solamente conocer más de nuestra cultura, de las diferentes características, lugares turísticos, sino que también permitió que a partir de este conocimiento, de esta información, ellos pudiesen elaborar su plan de negocio, que hizo mucho más interesante y mucho más formativo, ¿verdad? Porque los chicos no se limitaron solamente a montar una empresa en forma libre, sino que tuvieron que limitarse a las características propias de esa provincia y a partir de allí hacer su oferta de microemprendimientos. Seguramente esta expo tiene una motivación distinta en los primeros años que los últimos, que son los que egresan. Sí, por supuesto. Siempre se denota mayor entusiasmo en los chicos que egresan, especialmente los de sexto año, que en esta oportunidad hicieron sus cuatro o cinco microemprendimientos muy interesantes, con mucho entusiasmo, porque son los chicos que ya se van, así que trabajaron con muchas ganas y, bueno, son los que más se destacan en esta oportunidad. Van quedando pocas actividades, ¿le gustaría comentarlas? Bueno, sí, ya estamos terminando el ciclo, gracias a Dios, con muchos logros y, bueno, esperando ya la fiesta de educación física que siempre realizamos a fin de año y, por supuesto, nuestro acto académico para iniciar con todo el año 2017. ¡Gracias!